Las dos hermanas vuelven a discutir y sin querer Elsa lanza hielo sobre Ana y le dan el pecho Entonces Elsa crea hambre Elsa Abril, ¿qué estáis haciendo? Le estoy leyendo Abril el cuento de Frozen, mami Ah, muy bien cariño, pues deja el libro un momento que quiero haceros una pregunta Pues nada niñas, como ya queda muy poquito para carnaval, voy a preparar vuestros disfraces ¿Os gusta alguno? Sí mami, sí, yo me quiero disfrazar de Elsa, de Frozen, es mi disfraz favorito, por fin Me encanta esa princesa Vale cariño, pues busco ese disfraz ¿Y tú Abril, cielo? Yo creo que a ti te da igual, ¿verdad? Claro que le da igual, pero mami, podemos disfrazarla de Ana Ah, pues sí, muy buena idea, así vais las dos juntas Venga, genial, pues voy a buscar los disfraces Bien Niñas, ya he llegado, mirad que tengo aquí El disfraz de Ana para Abril Y para ti Elsa El de Elsa de Frozen Ay, qué bonitos, vais a estar preciosas Sí, mami, son súper bonitos, yo me los quiero probar, por fin, por fin, por fin Claro que sí, los probáis ahora Y si queréis también os maquillo y así ya vemos cómo vais a salir el día de carnaval ¡Sí! Pero qué guapas están mis niñas, estáis preciosas Y ahora mirad lo que he traído para poneros guapas En este neceser tan chuli Aquí, de Elsa y Ana Tenemos un espejito Un peine Una goma del pelo para la trenza de Elsa Y también brillos labiales Y con este estuche de maquillaje para niñas Os voy a poner monísimas Mirad qué chuli es Abro la tapa Y mirad cuántos colores ¡Wow! Son súper bonitos Sombras de ojos y brillos labiales Pero la tapa se desliza Y mirad todo lo que hay debajo ¡Cómo mola! Tenemos cuatro coloretes Y también barras de labios Mirad qué bonitas Y después para aplicar las sombras Y los brillos labiales Tenemos estos pincelitos Y la brocha para el colorete ¡Hala, mami! ¡Cómo mola ese maquillaje! ¡Es súper bonito! Sí, cariño Tiene un montón de colores Ya veréis qué guapas os dejo A ver Elsa, cielo Empiezo contigo Primero te voy a peinar Vamos a soltar las dos trencitas Para hacerte solo una Que quito estas gomas Ay, qué bonito te ha quedado el pelo Está precioso así ondulado A ver que lo peinamos Ya está, cielo Y ahora te hago una trenza Ponemos la goma azul Y listo Y ahora te peino a ti, Abril Que aunque tengas poco pelito También hay que peinarlo Vamos con el maquillaje Como tú Elsa Llevas el vestido azul Creo que te voy a poner sombra Azul Y me gusta Este de aquí Que se parece un montón Al color del vestido Y ahora te la aplico En el párpado superior Así Uy, qué bonita Un poquito más Y ahora El otro párpado Ya estás Y ahora Un poquito de colorete Este rosita Y ahora La otra mejilla Y por último Los labios Y creo que te voy a poner Esta barra Que me gusta Rosita Ya estás Elsa Esta es muy guapa Elsa Ay, tú también quieres Abril Claro que sí, cariño Ahora te maquillo a ti Abril Le vamos a poner Un tono rosita Este de aquí Sí A ver, cariño Que te pongo La sombra rosita Y ahora En el otro párpado Ya está Un poquito de colorete En esta mejilla Y ahora En la otra Y por último Para los labios Esta barra Que es de Ana Y es preciosa Ya estás, cariño Y ya solo me falta Una cosa La corona de Elsa Ya está Oh, pero qué bonitas Están mis dos princesas ¿Os gusta cómo habéis quedado? Sí, mami Me encanta el disfraz de Elsa Y me encanta el maquillaje Qué bien Y Abril también Pues ya tenéis disfraz Para carnaval Sí Bueno chicos Pues esto ha sido todo ¿Cuál de los dos disfraces Os ha gustado más? ¿El de Elsa O el de Ana? Contármelo en los comentarios Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Tenéis que darme un like Y si queréis ver más vídeos Suscribiros al canal No os olvidéis Que os quiero un montón Y os espero En el próximo vídeo Nos vemos Chao, chao Besitos Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao